Catherine elegante con vestido camisero de animales, Catherine comparte una confesión sobre su hijo. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Hoy os traemos las siguientes novedades. En primer lugar, en el mundo de la moda, Catherine, la duquesa de Cambridge, es famosa por sus elecciones impecables y atractivas que constantemente captan la atención del público y aparecen en los titulares. Entre sus muchas piezas elegantes se encuentran los cautivadores aretes de aro entrelazados Miabel Lolita en oro. Estos pendientes en particular ocupan un lugar especial en su colección, ya que la acompañaron a tres compromisos distintos. Son una creación de la reconocida empresa de joyería británica, Miabel. Las elecciones de moda de Catherine, siempre elegantes y modernas, demuestran su gusto impecable, y su reciente preferencia por los pendientes de oro no ha pasado desapercibida. Cada una de sus apariciones públicas se convierte en una oportunidad para que los entusiastas de la moda admiren sus elecciones y se inspiren con ellas. Una ocasión notable en la que Catherine se puso los aretes Miabel Lolita fue un evento organizado por Fostering Network y el Islington Council, que enfatizó la importancia de la crianza y la necesidad urgente de más cuidadores de crianza, especialmente para adolescentes, niños discapacitados y grupos de hermanos. Para este compromiso en particular, Catherine eligió un vestido de la marca británica Hobbes. Su vestido era el vestido camisero de animales Hobbes, confeccionado 100% en seda. Para complementar su elegante atuendo, llevaba su fiel bolso de mano Mulberry London Vicewater en antenegro, un elemento básico que la ha acompañado a numerosos eventos reales. Sin embargo, lo que distinguió esta apariencia fue la introducción de los aretes Miabel Lolita. Estos pendientes de aros entrelazados, adornados en oro, no se habían visto hasta ahora en público. Estos aretes, de la colección Miabel, agregaron un toque único y sofisticado a su conjunto, marcando un momento memorable en su viaje de estilo. En junio de 2017, Catherine apareció en el último Land Rover Bar Roadshow del 1851 Trust en el Dockland Sailing and Water Sports Centre de Londres. Su papel como fideicomisaria del 1851 Trust fue el centro de atención durante este evento, ya que se unió a los niños en un taller grupal sobre la salud de los océanos. El taller destacó la importancia de reducir los plásticos de un solo uso y combatir la contaminación marina, una cuestión de suma importancia. Para esta ocasión de temática marítima, Catherine adoptó un estilo náutico. Llevaba unos pantalones J-Crew azules ajustados combinados con una chaqueta blanca de Zara. Para completar el look optó por unos salones de tacón bajo, también de J-Crew. Para darle un toque de elegancia a su atuendo, Catherine usó los aretes Miabel Lolita de la colección de la diseñadora Miabel. Los aros dorados aportaron una sensación de sofisticación y un toque de glamour a su conjunto, demostrando su atención al detalle y su capacidad para complementar perfectamente su atuendo. En particular, la presencia de Catherine en el evento de 1851, Trust estuvo en consonancia con su dedicación a diversas causas y su participación activa en la creación de conciencias sobre cuestiones ambientales. Su compromiso de apoyar iniciativas que apuntan a abordar los desafíos críticos que enfrenta la sociedad es un sello distintivo de su papel dentro de la familia real. En julio de 2015, Catalina y el príncipe William asistieron a Wimbledon para mostrar su apoyo a la estrella del tenis británico, Andy Murray, durante el partido de cuartos de final masculino. Para este evento deportivo especial, Catherine hizo una elección de moda audaz que llamó la atención. Llevaba un llamativo LK vestido largo Bennett Kyla. El vestido presentaba una falda amplia por debajo de la rodilla con costuras ingeniosamente colocadas y mangas hasta los codos, que encarnaba la combinación perfecta de estilo moderno y encanto clásico. Para acompañar su llamativo atuendo, Catherine llevó su bolso de mano de confianza Diane F.O.M. Furstenberg-Len con estampado de leopardo. Esta llamativa pieza hizo su debut durante la gira por Norteamérica en 2011, convirtiéndose en un accesorio memorable de su colección. Completando su conjunto, usó los clásicos tacones nude de Jimmy Choo Gilbert. Estos tacones, confeccionados en piel de cabritilla, ofrecían una silueta elegante y un diseño casi en forma de punta, reflejando su inquebrantable compromiso con la excelencia en la moda. Las selecciones de moda de Catherine cautivan constantemente al mundo, logrando un equilibrio armonioso entre elegancia y modernidad. Los pendientes de aros entrelazados Miabel Lolita, que han formado parte de su colección, reflejan su gusto impecable y su habilidad para seleccionar accesorios que elevan su estilo a nuevas alturas. El talento de Catherine para la moda y su dedicación a causas nobles continúan inspirando y dejando una impresión duradera en el mundo de la moda y más allá. A continuación, capturar la esencia de la infancia y la vida familiar es una tradición cercana al corazón de Catalina, la duquesa de Cambridge. En medio de su apretada agenda real y las alegrías y exigencias de la maternidad, ella se ha labrado un pasatiempo especial al que constantemente dedica tiempo, la fotografía. Esta pasión por capturar momentos significativos a través del objetivo es un testimonio de su conexión duradera con sus hijos y su talento innato para la fotografía. Los esfuerzos fotográficos de la duquesa se han convertido en una tradición apreciada por los entusiastas de la realeza en todo el mundo. Con cada hito importante alcanzado por sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, Catherine celebra la ocasión compartiendo sus propias fotografías bellamente capturadas. El resultado es un retrato auténtico de las personalidades de sus hijos, que refleja el consuelo y la tranquilidad que experimentan en su presencia. Se podría esperar que los hermanos Royal sean más abiertos y relajados con su madre, lo que lleva a la creación de fotografías que ofrecen una visión íntima de sus vidas. Estas imágenes suelen compartirse con el público en ocasiones como los cumpleaños del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Se presentan como narrativas visuales de su mundo privado, documentando los mismos hitos y momentos preciados que resuenan en familias de todo el mundo. Uno de los ejemplos más notables de la destreza fotográfica de Catherine fue evidente después del nacimiento de la princesa Charlotte en 2015. Compartió instantáneas caseras de su nueva incorporación a través de las redes sociales, revelando su habilidad innata para capturar fotografías naturales y conmovedoras. Esta revelación fue una agradable sorpresa y solidificó su condición de fotógrafa destacada. A lo largo de los años, la duquesa ha seguido compartiendo sinceras fotografías familiares en varias ocasiones. Ya sea el primer día de escuela del príncipe George o la reciente celebración del tercer cumpleaños del príncipe Louis, estas fotos brindan una ventana única a sus vidas. Cada imagen cuenta una historia y juntas tejen un tapiz de amor, risas y momentos compartidos. La fotografía más reciente publicada por Catalina y el príncipe William para celebrar el tercer cumpleaños del príncipe Louis fue tomada en el Palacio de Kensington, justo antes de que el joven real se embarcara en su viaje a Wilcox Nursery School, una escuela convenientemente ubicada cerca de las puertas del palacio. En la imagen, el príncipe Louis parece adorable, vestido elegantemente con pantalones cortos, una camisa y un jersey. Se sienta encima de una bicicleta tipo rana con una mochila a la espalda, listo para otro día de exploración y aprendizaje. La elección de la ubicación y la vestimenta subraya la identificación de la familia real y les permite tener un control total sobre lo que comparten con el público. En un mundo donde siempre hay un gran interés público en la familia real, el enfoque de Catherine y William hacia la fotografía les permite saciar esta curiosidad de la manera que mejor se adapte a su privacidad y conexión personal con sus hijos. Además, las fotografías, innegablemente conmovedoras y adorables, tienen un toque distintivo porque son obra de la propia Catherine, no de una extraña detrás del objetivo. A medida que los hijos reales crecieron, su vínculo no hizo más que fortalecerse. El afecto genuino y la camaradería entre ellos quedan bellamente capturados en cada fotografía. Un ejemplo entrañable de este vínculo son las fotografías tomadas cuando la princesa Charlotte conoció a su nuevo hermano, el príncipe Louis. Estos momentos de amor y unión entre hermanos revelan un aspecto conmovedor de sus vidas, que resuena en familias de todo el mundo. Cuando Catalina y el príncipe William comparten una fotografía de sus hijos en su cuenta de Instagram, a menudo expresan su esperanza de que el público disfrute de las fotos tanto como ellos. Dada la naturaleza encantadora de estas imágenes, es imposible no compartir su deleite. Por ejemplo, es realmente extraordinario ver cómo la princesa Charlotte ha pasado de ser una niña pequeña a convertirse en la joven princesa enérgica y vivaz que conocemos hoy. En una de las fotografías, ella está jugando con su perro de peluche, exudando pura alegría. Este sincero momento, junto con verla disfrutando de los jardines fuera de su casa, refleja la eterna simplicidad de la vida de un niño, recordándonos que incluso en la grandeza de su mundo real, los niños reales son, en esencia, como cualquier niño normal. Una mirada más cercana a estas fotos de la princesa Charlotte revela su encantador cabello hasta los hombros recogido hacia atrás y un adorable suéter de cordero amarillo. Es una encarnación del sentido innato del estilo de los niños reales, una cualidad que parecen haber heredado de su madre vanguardista. Este jersey es solo un ejemplo más del impecable sentido de la moda de Catherine, no solo para ella sino también para sus hijos, que van vestidos a la moda desde que nacieron. En conclusión, la tradición fotográfica de Catalina ofrece una visión íntima y genuina de las vidas de la familia real, celebrando los momentos cotidianos, las alegrías y los hitos que comparten juntos. El talento de la duquesa detrás de la cámara, combinado con su naturaleza cariñosa y afectuosa como madre.